Se anuncian estas nuevas acusaciones, hablamos con el canciller Marcelo Obrard sobre la reunión que ayer el Gabinete de Seguridad de México tuvo con el fiscal Garland precisamente y otros funcionarios de Estados Unidos en Washington. Nos dijo que ambos gobiernos le van a dar seguimiento semanal al tráfico de armas y al de fentanilo. Sí creo que fue un avance importante para la causa de México. Me parece que sí vamos a tener una respuesta muy superior a lo que hemos logrado hasta ahora. Ahora, podemos pasarnos todo el tiempo, pues viendo quién tiene la culpa, cuando la gente lo que quiere es que lo resolvamos. Hay resultados concretos y hay tiempos fijados. No debe pasar de dos meses que tuvieras el resultado. No estoy hablando de planes a quién sabe cuándo, sino de acciones inmediatas que estamos tomando. Hubo algunas también opiniones y críticas a la reunión de ayer, versiones que señalaron que por parte de Estados Unidos no asistieron funcionarios del mismo nivel que los enviados por México. El canciller Ebrard respondió a estos señalamientos. Yo creo que es una lectura equivocada. Hubieron una reunión más operativa y estuvo muy bien representado, estuvo de muy alto nivel de reunión. Estuvieron los que tenían que estar. Entonces no hay que distraernos con cosas menores. Lo cierto es, fue la reunión de alto nivel más importante que hemos tenido en los últimos meses con Estados Unidos para ponernos de acuerdo en dos materias que nos interesan a todos los ciudadanos. Finalmente esto lo vamos a ver en muy poco tiempo, como bien dice el canciller. No fue entonces una reunión protocolaria, como muchas otras se han dado, donde se firman compromisos pero no se cumple o no se avanza o no se generan resultados. Esto lo vamos a ver técnicamente rápido. Gracias por ver el video.